Vamos a ver cómo se procesa un alta a través del Sistema Red de la Seguridad Social. El primer paso es entrar en la página web de la Seguridad Social con nuestro navegador. En la pantalla principal podemos encontrar el acceso directo que nos lleva hasta el acceso Sistema Red Online. También podemos hacerlo a través de Empresarios. En esta primera pantalla localizamos donde tenemos instalado el certificado SILCON, introducimos la contraseña y a continuación para acceder al servicio le damos a Aceptar. Esta es la pantalla principal de los servicios disponibles Sistema Red. Tenemos básicamente seis servicios. Inscripción de trabajadores, cotización, incapacidad temporal, buzón de mensajes de la tesorería, gestión de autorizaciones y obtención de certificados de maternidad y paternidad. En este caso vamos a trabajar con Red Directo, inscripción y afiliación real. Clicamos esta opción. Y accedemos a todos los trámites que se pueden hacer relacionados con afiliación. Nos vamos a centrar solamente en el tema de altas y bajas. En este caso es la opción número uno. Vamos a clicar. Y accedemos al primer formulario que tenemos que rellenar. Introducimos el número de afiliación del trabajador. Por ejemplo este que estamos introduciendo. Son doce dígitos. En el siguiente campo tenemos que introducir dos valores. Uno, el código de identificación de personas físicas. Uno para DNI. Seis para número de identificación de extranjero. En este caso vamos a poner uno. Número de DNI o NIF. En la siguiente casilla que es obligatorio rellenar tenemos que poner el régimen de cotización a la seguridad social de la empresa. Normalmente es el régimen general. 0111. Y a continuación ponemos el código de cuenta de cotización de la empresa. Vamos a suponer que es el 28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son once dígitos en total. La fecha de nacimiento, el sexo y el teléfono no es necesario introducir. Pero en este caso los vamos a rellenar. El sexo es una pestaña desplegable. Elegimos. Y si queremos que el trabajador reciba un SMS de la seguridad social en el que le comunican que ha sido dado de alta introducimos su teléfono. Si tenemos dudas de alguno de los campos pulsamos el botón ayuda y nos aparece una lista de identificadores, de regímenes, etc. Vamos a darle al botón continuar para pasar a la segunda pantalla. En la segunda pantalla nos aparecen los datos que ha capturado del anterior, número de afiliación del trabajador, régimen general, cuenta de cotización de la empresa y podemos irnos a la pantalla anterior o continuar con el proceso. Como se trata de un alta, el alta ordinaria, voluntaria de la empresa tiene el código 0. A continuación introducimos la fecha que va a surtir efectos. La fecha siempre tiene que ser la del propio día o anterior. El alta es previa. Hay que dar de alta al trabajador antes de que empiece a trabajar. Supongamos que le damos de alta el 1 de octubre de 2015. A continuación introducimos el grupo de cotización. Si en algún campo tenemos dudas, le damos ayuda. Nos aparece la ayuda. Situación 1 alta ordinaria y grupos 1 al 11. Supongamos que este trabajador es del grupo 7. El siguiente dato obligatorio sería el tipo de contrato del trabajador. Vamos a suponer que es un contrato de obra. El código sería 401 y el resto de datos no es necesario introducirlos. Con esto prácticamente hemos terminado el proceso. Vamos a darle al botón continuar para finalizar el procedimiento. Ha validado los datos que hemos introducido y el resultado es que nos da un documento en PDF con la resolución sobre el reconocimiento de alta. En el proceso de baja es prácticamente igual pero aquí pondría la baja con la fecha de efectos. Aparece el nombre del trabajador que lo ha cotejado en la base de datos de la seguridad social con su número de afiliación, el DNI que hemos introducido, la fecha de inicio que consta en esa base de datos y la fecha que hemos puesto de efectos de alta. Los datos de la empresa y la fecha también del alta. Con esto hemos terminado el proceso de afiliación de un trabajador. Si queremos dar de alta a otro trabajador volvemos a iniciarlo vamos a este botón y de nuevo empezamos con altas y metimos el segundo o tercer trabajador. Y esto es todo del simulador del sistema red de la seguridad social. ¡Gracias! ¡Gracias!